El Conde, película de Pablo Larraín, director chileno, por lo tanto nos mantenemos en el mismo universo. Y además uno de los directores que más nos gusta, ¿no? Yo creo que es una de esas personas que siempre nos interesa. Bueno, y es mi director chileno vivo favorito. Sí, sí, el mío probablemente también. Entre todos los que... Entre... sí, está... ¿He hecho una criba? ¿Me he quedado con diez? No, ¿me he quedado con quince? ¿Quince? ¿Y entre esos quince? Sí, sí, sí. ¿Solo quince te has quedado? Sí, bueno, ha sido un arduo trabajo. Es que... vale, vale, vale. Si es que tenía tantos, es que no los voy a nombrar porque... tal, porque... tal. En fin. Voy a factchequear. Directores chilenos. Ahora te saldrá... Dale, dale, yo te escucho. Ahora te saldrá Jodorowsky, era chileno, yo qué sé. Bueno, Pablo Larraín, director que además está bastante hiperactivo últimamente, porque creo que estrenó hace muy poco el falso... bueno, el biopic sobre Diana de Gales. Y ahora se vuelve a centrar en otra figura histórica, abandona un poco esa especie de díptico que ha hecho sobre mujeres, porque hizo Jackie y luego la película Diana de Gales, que no recuerdo el nombre. Y ahora ha hecho El Conde. Y El Conde se centra en nada más y nada menos que Pinochet. Pero lo hace en forma de sátira. Es una película, por cierto, que se ha estrenado directamente en Netflix. Bueno, quizá haya pasado por algún cine, pero en general es película de estreno en Netflix. Que escribe y dirige Pablo Larraín. Escribe junto a Guillermo Calderón. Ahí queda eso. Y entonces mete al actor Jaime Badell, que personalmente no conocía como Pinochet, y mete a Pinochet en una historia de vampiros. Pero no solo en una historia de vampiros, sino que él es el vampiro principal. Es un hombre que lleva 250 años viviendo y que se ha decepcionado con la vida y ha decidido dejar de beber sangre y así poco a poco irá muriendo. Abandona la vida eterna porque no soporta que le llamen ladrón. O sea, que todo lo demás que le puedan decir, ningún problema, pero... ¡Hombre, no me llaméis ladrón! Y entonces, en este marco tan peculiar, elabora Larraín una sátira sumamente punzante y que eso de no dejar títere con cabeza aquí... Bueno, en ocasiones es, de hecho, literal, porque la película no escatima en gorilandia. Y nada, pues es la vida de este vampiro viejo, es un vampiro viejo. La película es como muy voluntariamente mortecina. Está presentada en un blanco y negro que es más bien gris. Y es porque este tío está gris, no tiene ningún motivo, ninguna cosa que le haga seguir adelante. Entonces está pensando ya en cómo morir. La familia está ahí como más chupóptera, incluso sin ser ningún tipo de vampiro. Son los chupópteros número uno que están por ahí esperando que la palme ya para llevarse todo el dinero que tenga. Y lo que me interesa de esta peli es que es tanto eso, sátira política y cómica y tal, como sorprendentemente muy válida como película de vampiros, en cuanto a que es muy comprometida. Y muchas veces hasta sacrifica ciertos minutos para explicar un poco más del, digamos, el lore vampírico de este tío, que en verdad ni nos va ni nos viene y que hay cosas que se pasan por el contraforro, como el hecho de que esté de día paseando por ahí y tal, pero luego de repente te explica, coño, esto pasa porque el tío tiene que comer. Y es como, tío, ¿qué estoy viendo? ¿Una comedia política o realmente una comedia de vampiros a lo Polanski? No, no tiene nada que ver con las... Están las antípodas de Perdona, pero tus colmillos están en mi cuello. ¿Cómo se llamaba esa peli de Polanski? El baile de los vampiros. El baile de los vampiros, eso, eso. No tiene nada que ver ni de nor, ni de ritmo, ni nada. Entonces, cosas. Yo creo que está mejor como idea que como resolución, en cuanto a que no me parece que sea una peli perfecta. Os aviso ya para que no os esperéis aquí la peli del año. Creo que a veces justamente esta cosa entre la sátira política y lo del vampiro le hace perder un poquito el foco y yo algunas veces desconectaba. Pero luego reconectas de inmediato. Tiene momentos absolutamente hilarantes. Tiene otros momentos que te ríes, pero luego te paras a pensar y te duele muchísimo. Aparece un personaje que es como la imagen... La imagen beata que viene ahí a intentar desarmar todo el tinglado de robos y tal, de Pinochet y tal. Y tardas poco en darte cuenta de que esa persona va a tardar cero coma en entrar en este universo de mierda. Entonces, la película elabora también una especie de crítica a lo fácil que es corromperse, ¿no? Como ser humano. Y sobre todo, está muy bien hecha. Yo creo que tiene unos planacos, tío. Recuerdo, hay unas escenas como persiguiendo a un personaje, volando. Ya, bueno, hablo de vampiros, pues claro, hay personajes que vuelan. Pero que a veces hasta se parece un poco a Terrence Malick cuando hacía esas cosas por alrededor del árbol de la vida, ¿sabes? O sea, unas peripecias visuales que se hace hasta embriagadora, te contagias de ese gris opaco, pero luego estás flipando. Y sobre todo, los momentos más humorísticos, en mi opinión, son todo lo que tenga que ver con la familia y cómo estos garrepas están ahí a la espera de pillar. Y entonces, de hecho, yo creo que si esto tuviera que despertaros el Fomómetro, ya sé que, claro, hablar de una falso biopic sobre Pinochet convertido en vampiro, tal. Pero el Fomómetro, ya sé que me lo vas a preguntar. Ya no solo es porque... Ah, hostia, te has adelantado, te has adelantado. Ya sé que es la raínea y hay que verlo y ya está, y solo por eso los cinéfagos del mundo deberían ir a verlo. Pero es que, si echáis de menos cualquier cosa que se parezca mínimamente a Succession, ver esta familia peleándose entre sí para ver cuántas casas tienen y cuánto se puede quedar, tal y cual y cual, que ya digo que no es la parte central de la peli, pero bueno, está bastante central. Te recuerda a esa mala hostia y a esas familias viciadas y tal que echamos de menos. Así que yo la recomiendo con bastante ímpetu, pese a ser de Netflix, que no es un sitio que me caiga bien. Qué guay, muy bien, muy bien. Pues nada, entra en nuestro top de comedias vampíricas, junto con Drácula, un muerto muy contento y feliz, de Leslie Nielsen, y Brácula con The Mordos, con B de barbato. Y desde luego es el número uno de comedias vampíricas chilenas. Correcto. Y como no somos unos cabezas de chorlito, bueno, un poco sí, pero podemos intentar compensarlo. Yo he hecho aquí el factchequeo, hay varios directores chilenos en activo que se nos han pasado. ¿Cómo podemos ser tan capullos? Aparte de Jodorowsky, bueno, Jodorowsky no es tan activo, pero está en activo Jodorowsky, siempre está en activo, ¿no? Ya con su psicomagia loca, está en todas partes, está en el multiverso. Sí, está vivo, que no lo sé, no creo. Sí, Jodorowsky está vivo. ¿Está vivo todavía? Hostia. Yo diría que se murió el año pasado o... No, Jodis, en serio. Tampoco, sí. Hostia. Ah, no, no, sigue vivo, sigue vivo, 94 años. Ah, vale, vale, vale. Qué susto, qué susto. Uf, sí, sí, sí. Igual murió a nivel físico, ¿eh? Es posible. Es posible. Pero su espíritu trascendente sigue empapando todos los intersticios y los recovecos de nuestro tejido espacio temporal. Pero nos hemos olvidado a gente como Sebastián Lelio, por ejemplo, el director de Una Mujer y de Gloria Bell. Está Maite Alberdi, de El Agente Topo y La Memoria Infinita. Ah, hombre, claro, sí, sí, sí. La Memoria Infinita es su última peli, es de 2023, yo no la he visto. Está Sebastián Silva, ¿sabes? Que debutó, creo que debutó, sí, diría que sí. Con aquella película que se llamaba La Nana, que llegamos a reseñar. Sí. Recuerdo, de hecho, recuerdo que esta peli, hice yo la crítica, y puse, no vemos muchas pelis chilenas por aquí. Siempre estamos igual. El círculo se cierra. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya estamos viendo unas cuantas. Y Sebastián Silva, por cierto, ha dirigido capítulos de Los Spookies, una serie de megaculto. La recomendaste. Que nunca me cansaré de recomendar, sí, sí, sí. Me encanta esa serie, me encanta. Luego está Matías Vice, por supuesto. ¿Qué peli puedo rescatar, no, recomendar de él en la cama, por ejemplo? ¿O La vida de los peces? ¿Alguna más si te ocurre? Estoy mirando. Yo estaba mirando otra, que justo hace dos meses o así, recomendamos por aquí la película 1976, que en inglés la han llamado Chile 1976, y que dirige Manuela Martelli. O Martelli, no sé cómo lo pronuncian. Que no sé si es la primera película de ella o no, 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 que va, que va, que digo. Pero bueno. Bueno, luego está Andrés Wood, de Machuca, y ya por último, el obviamente venerable Patricio Guzmán, que sigue en activo. De hecho, el año pasado vimos una grandísima película dirigida por él, una especie de documental, que se llamaba Mi País Imaginario. Pero, joder, Patricio Guzmán es uno de los grandes de la cinematografía chilena. Así que, lo siento, ya está. Yo creo que está subsanado la cabeza de chorritada. O sea que ya podemos. ¿Pero qué sería de nosotros sin estas cosas? Aún colean todas las... Bueno, ya nos dejarán mensajes en YouTube, no os preocupéis. Vale, pues eso, ahí queda todo el repaso por la filmografía chilena en un santiamén, con la recomendación del conde como el ejemplo más reciente.